Servicios Integrales Profesionales, tu asesor inmobiliario. Te ofrece levantamientos topográficos, avalúos de casas, elaboración de planos, peritajes para juzgados, trámites para la compra y venta de casas, asesoría para adquirir tu vivienda en Infonavit, Foviste. Nosotros te ayudamos a recuperar tu subcuenta de Infonavit. Servicios Integrales Profesionales. Te espera en Real de Sevilla 57, Colonia Real de Victoria. Asunción, Sean Ronquillo. Sean, pasan los años, pasan los años y todos los años lo vemos en los campos de softball, de béisbol, de coach, dando consejos. Pues es lo que nos gusta, es lo que nos gusta hacer. ¿Cuántos años en el béisbol, softball? Entre béisbol y softball, pues yo tengo 76 años, ya son algunos ya, yo creo, paso como de 60 años entre las dos cosas. ¿Qué recuerdo, Sean? Fuiste partícipe de los 72 ceros del 66 y yo creo que todos los días te lo recuerdan. Sí, sí, pues a entrevistas y todos los comentarios, que despierta la afición sobre mí. Digo yo, pues mucha satisfacción porque en ese campeonato, ustedes deben recordar que Chihuahua tenía desde 1940 y tantos que no ganaba un nacional y luego lo ganamos en esa forma, pues mucha satisfacción para mí y para todo el equipo y todos los que anduvimos ahí. ¿Es esa la mayor satisfacción que Sean Ronquillo le ha dado al béisbol o hay otra que recuerde? Pues ya jugando hoy aquí en Parral, recuerdo que empaté también un récord de nueve hits seguidos, se lo empaté a Héctor Rubio, jugando yo con Santa Bárbara, pichando Mariano Rodríguez y Oscar Robles. En ese entonces, pues eran buenos piches, ¿eh? ¿De las épocas del servicio militar, de la furia gris, de todos aquellos equipos históricos? Pues sí, también jugué con ellos, pero pues eso fue lo que recuerdo más. ¿Cómo ves el béisbol actual? Tú jugaste una pelota en donde la única recompensa que recibía el pelotero era trabajo, pero ¿cómo ves el béisbol actual, Sean? No, pues el béisbol es el mismo, ¿verdad? Los peloteros son los que cambian el deporte porque primeramente tienen que pensar en ir subiendo, ir subiendo de calidad de juego y les sirve a ellos y a la afición, pues los dejan más satisfechas y es la única oportunidad que va la gente a verlos jugar. ¿Crees tú que los mineros actuales están al mismo nivel de aquellas épocas? Pues pienso que yo que sí, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero pues nomás es lo que vuelvo a repetir, lo que tiene que meterle más ganas, más decisiones y cuidar su condición, porque todavía no son estrellas y ya se creen. Ay, disculpen que diga eso. No, 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 no. Sean, un mensaje que quisieras tú darle a todos los jóvenes peloteros que empiezan y cuya aspiración en la vida es portar la franela de los mineros. Va, pues nomás que, nomás que, primeramente que nada, el estudio, hay que estudiar, prepararse, el deporte hay que verlo como una, como una segunda opción. Una segunda opción, pero primeramente eso y el deporte, tratar de destacar, porque también lo ayudan, ya sea para, para mejoras, tanto para él como para su familia. Maco Pisa, tu tienda de pinturas Ocel, así que si piensas pintar, piensa en Maco Pisa, donde encontrarás todos los tipos de pintura y colores que buscas. Maco Pisa, tu tienda de pinturas desde 1982. La teléfono, 627-52-369-91. Maco Pisa, barra.